Buenas tardes, Yonel, a ti y a toda la población de la provincia. Adelantábamos al comienzo del programa que hoy en la revista estaremos comentando acerca de las acciones que se ejecutan en el territorio ante el alza de la aparición de focos del mosquito Aedes aegypti. Sí, Yonel, como tú nos vienes diciendo, por el alza que hay hoy en la provincia y de manera general a nivel del país, ¿qué pasa? Que el cambio climático, veníamos diciendo en los programas que hemos participado en tu revista, que iba a haber una afectación de un alza por problemas de mosquitos con las lluvias y las sequías y las cosas. Hoy la provincia nuestra no escapa a esta gran focalidad, de manera tal que nosotros venimos haciendo acciones reforzadas en todos los municipios de la provincia de Granma. ¿Cuáles son las acciones reforzadas? O sea, llegamos a un área de salud, digamos, vayamos a este, y hay una manzana que tiene una alta focalidad con un movimiento de casos febriles que todavía son sospechosos para el concepto epidemiológico, esa manzana lleva acciones de reforzo. ¿Cuáles son las acciones de reforzo? Empezamos, primero, porque la parte comunicativa, o sea, el componente educativo de promoción de salud, sensibilice a nuestros moradores para que haga el trabajo autofocal familiar eliminando el foco dentro de la vivienda. Y después, las actividades de salud que nos toca, la fumigación, el trabajo de saneamiento por parte de comunales, pues son actividades complementarias. Pero, Junel, ¿dónde se resuelve esto? Como nos dice el SPOC que nos acaba de decidir, en la vivienda, el morador debe hacer una gestión interior. Y si el autofocal decíamos que era cada siete días, hay que adelantarlo. El cambio climático, las altas temperaturas, ya hemos dicho que favorecen a la eclosión de los huevos, que adelanta el ciclo biológico. Bueno, si yo lo hacía el sábado y el domingo, tengo que hacerlo, por supuesto, entre el miércoles y el jueves, y volver el sábado y el domingo, hacer un cepillado de arriba hacia abajo del recipiente para el almacenado de agua. El tanque hay que cepillarlo de arriba hacia abajo, haciendo un arrastre y destruyendo los huevos. Es agua. Cuando ya hemos hecho el cepillado, hacemos un vertimiento en tierra. O sea, hay que, en la tierra ahí, ¿qué pasa cuando hacemos el vertimiento en la tierra? El huevo que quedó, que no destruimos. El huevo es muy pequeñito, microscópico, y está cubierto por una quitina muy frágil, que al cepillado y al arrastre con la rugosidad interior física del tanque, se destruye, se... Pero quizá pueda quedar alguno que no haya retirado. Pero ese, cuando hacemos el vertimiento a la tierra, las radiaciones del sol lo deshidratan y ahí no hay eclosión. Ya eliminamos el foco generador. ¿Qué queda? El mosquito que está volando. ¿Quién lo va a matar? Salud. En las acciones de refuerzo que va en la manzana y ya está resuelta la situación. No se compromete. Hemos estado realizando visitas de control, de acompañamiento, de ayuda, de asesoramiento. Campechuela tiene una situación hoy comprometedora. Pilón está comprometido. Manzanillo, las cinco áreas de salud. Nos acompaña en todas estas visitas el gobernador. Ha estado con nosotros. ¿Dónde están? Espérenme ahí que voy para allá. Y está señalando cosas para ayudar, preocupado por el estado de salud de su pueblo, de nuestro pueblo. Por ejemplo, hoy el dengue, estamos diciendo confirmativamente que mata. Hoy el dengue no tiene vacuna. Hoy el dengue todavía no ha aparecido un medicamento que diga, es aquí. Ya estamos trabajando, nuestros científicos están apareciendo algunos medicamentos. Pero esto no deja de que nos sigamos teniendo control. De hecho, en los próximos minutos vamos a tener la posibilidad de conversar con los compañeros de farmacias que vienen a presentar un medicamento para prevenir el dengue. Y no todo, y esto lo conversábamos ahí en maquillaje hace unos minutos con nuestros invitados, no todo se le puede dejar a ese medicamento. No. Hay que seguir dándole la importancia que lleva con las acciones para la eliminación de foco del mosquito de Ejigdi, porque no solo es el dengue, hay otras enfermedades también. Este mosquito, el Ejigdi, tiene facultades biológicas para transmitir fiebre amarilla, chikungunya, zika, y otras enfermedades que aquí en el trópico todavía no las tenemos confirmadas. Pero él biológicamente tiene unas facultades para transmitir unas arbovirosis muy... O sea, el diapasón de transmisión de él es muy amplio. Ayer también en nuestro espacio informativo en directo se transmitió una información desde el telecentro de Niquero con la creación de varias brigadas que están apoyando el trabajo en las diferentes comunidades para la realización de pesquisas, el trabajo de la focalidad, o sea, la lucha con la focalidad en ese territorio. Por poner un ejemplo, Niquero, pero también se trabaja en estos otros municipios comprometidos, como tú señalabas, como es el caso de Pilón, Manzanillo y Bayamo. ¿Cuál es la situación que tiene Bayamo hoy, Miguel Ángel? Hoy las cinco áreas de salud de Bayamo, incluyendo Mabay, están comprometidas con la presencia de mosquitos y no son índices muy nobles, son índices que comprometen la salud del pueblo, por lo tanto. Eso no espera, Yunel, y no esperó de manera tal que los jóvenes, los estudiantes de medicina, hoy están donando 15 días de sus vacaciones por su voluntad propia para estar con el pueblo, ayudando, destruyendo, saneando, orientando la población. Digo los estudiantes de medicina, pero están los compañeros del INDE, de deporte, que siempre han sido un talón de Aquiles en todo el acompañamiento de la salud pública de este país. Están los compañeros de los CDR, están los compañeros de la federación, está todo el mundo en función de revertir esta situación epidemiológica que hoy no deja de ser una preocupante para la Dirección Central del Estado. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos primeros minutos de la revista Frecuencia 12 correspondiente a este día jueves. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. Gracias. Gracias.